Buenos días, aquí se les presentará a continuación las instalaciones de Parotas Furniture. Vamos entrando. Como pueden observar, los señalamientos de rutas de ocasión están señaladas y fijadas en un lugar que se vea visible y una altura adecuada para que cada ocasión que se necesite sea fácil de ubicar. Y de este lado se podemos encontrar también los extintores que están por afuera, que están por afuera de las láminas del lugar de trabajo. Por ejemplo, aquí se encuentra el extintor que está ubicado con la numeración número 1, y así consecutivamente están los extintores, el número 2, así es. Ahí se muestra. Y acá se puede encontrar el extintor número 3. Como pueden observar, en la parte de la área de trabajo están los señalamientos de seguridad y las indicaciones que se deben de seguir respecto al trabajo socializado, como el no fumar, el extintor, el extintor, el extintor, el extintor de evacuación. Se ha creado su cuerpo, otro extintor, el desalamiento de seguridad, con el extintor adecuado. Acá están otros señalamientos de seguridad, con el extintor, el extintor, el extintor. Acá están los señalamientos de seguridad, con el extintor de seguridad, con el extintor de seguridad, con el extintor de seguridad. Aquí tiene la numeración número 6, como se muestra la imagen. Acá está el entrenamiento de seguridad, con el extintor de trabajo. Como se puede observar, acá está el centro de seguridad, con el extintor. Como se puede observar acá está otro cintor, con todos están listados columbres, columbres. Para las instalaciones de electricidad tenemos una caja de registro, que podemos dirigirnos a todas las pastillas del área de trabajo. y los lugares de electricidad para tener una seguridad más adecuada. Ahí se muestra la caja para tener un orden y una seguridad en todo el trabajo de la jornalista vía comunidad.